Fumaron Eso, oye, esto no va para todos, porque no todos lo hacen, pero... ¿fumaron? Sácase, lo robaron. ¿Quién dijo igual que la...? Qué bueno fumaron. Qué bueno. Sácame. Qué bueno. Sácame. ¿Usted ya te crea un show íntimo en el show privado? Un show íntimo con el Drupi. ¿Quién crea un show íntimo con el Drupi? Que no sea su polona. Oh, un show. Yo no sé. Qué bueno. Qué bueno. Arraca. Vamos, vean que estoy. Muchas riguras, muchas riguras. Auto. No. No entiendo con el Drupi. Lo recuerdo. No entiendo con el Drupi. Que no se vea. No entiendo con el Drupi. Tengo todas las historias que tienes en el mundo Todas las historias que tienes en el mundo No me sensate que me digas que no No es el tiempo y también la razón Es el frío que me das Y he pensado que me gustas Cuando tienes miedo Todo va a ser, no vas a vivir Y yo no puedo verte Solo verte Cuando tus corazones se me llevan al centro Siento lo juro, no lo puedo Porque hoy nada vuelvo a suceder Siento lo que se atardecer Sé que suena lo que se atardecer Lo que se atardecer Con su corazón No se atardecer Que eres emoción No se atardecer No se atardecer No se atardecer Es ese sentimiento Es ese sentimiento que nos hace brinda Eso que Te gusta dejar de comer Si tu corazón Si tu corazón Se atardecer Lo que se atardecer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!